El Solanas Playa Mar del Plata cuenta con piscina al aire libre y ofrece alojamiento independiente con balcón y vistas al mar. Hay conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Los apartamentos del Solanas Playa Mar del Plata cuentan con televisión, balcón, zona de cocina completa con microondas y nevera, y baño privado con toallas y ducha o bañera. El Solanas Playa Mar del Plata dispone de recepción 24 horas, jardín, salón compartido y sala de juegos. Hay aparcamiento gratuito. El Acuario de Mar del Plata está a 12 calles del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.